... Los vecinos de Valdepeñas, Santa Cruz y Torre Nueva... ...están llamados a la calle... ...para manifestarse en contra del proyecto de minería... ...de tierras raras... ...hoy día 27 de septiembre... ...y el próximo 5 de octubre en nuestra localidad... ...desde Queda Unida Valdepeñas... ...queremos mostrar nuestro apoyo... ...a los colectivos, asociaciones y particulares... ...que estarán recorriendo los pueblos afectados... ...y anunciamos que nos sumaremos... ...a la concentración del día 5 de octubre... ...aquí en Valdepeñas... ...las personas que se están movilizando son vecinos... ...que como cada uno de nosotros... ...se congrega a defender nuestro ecosistema... ...nuestra agricultura y nuestra forma de vida... ...frente a una práctica minera... ...que en reiteradas ocasiones... ...se ha demostrado dañina... ...para el ecosistema y para la vida de los habitantes... ...de la zona en la que se implanta... ...los informes avisan que nos encontramos en el lustro... ...con más sequía que se conoce en los últimos 50 años... ...y las autoridades se han olvidado... ...que hace tan solo cuatro meses... ...nos encontrábamos en emergencia hídrica... ...y que la Confederación Hidrográfica del Guadiana... ...ya modificó por esta insuficiencia... ...el régimen anual de extracciones para este año 2024... ...seguida adelante con el proyecto de tierras raras... ...agravará la situación... ...repercutiendo directamente en cada uno de nosotros... ...y de nuestra familia... ...estamos dispuestos... ...a que nuestras poblaciones sean lugares inhabitables... ...desde Izquierda Unida Valdepeñas... ...seguimos plantando cara... ...como ya lo hicimos hace diez años... ...y decimos no a la minería de extracción en Ciudad Real... ...no al saqueo y el expolio de los recursos... ...no a la extinción de las especies autóctonas... ...no a la especulación del agua... ...no a dejar sin trabajo a los agricultores... ...no al proyecto de la minería... ...y como pueden ver... ...mantenemos el no firme... ...sin dudas... ...sin mensajes tibios... ...en los que parece... ...que desde hace varios meses... ...se ha instaurado el equipo de gobierno socialista de esta localidad... ...y ese no... ...no viene con estas palabras solo... ...sino con nuestro compromiso... ...que ha quedado demostrado... ...a través de las mociones que se han intentado presentar... ...y que Jesús Martín no ha dejado ni siquiera debatirlas... ...volviendo a vulnerar los derechos fundamentales de nuestros concejales... ...de igual forma... ...nuestra preocupación la hemos elevado a la mesa del Congreso... ...a través de las preguntas realizadas por Enrique Santiago... ...y por Engracia Rivera... ...portavoces del Grupo Plurinacional Sumar... ...llevando el foco de atención de la situación en la que nos encontramos al ámbito nacional... ...por último... ...solo insistir... ...que es necesario salir a la calle... ...como van a hacer nuestros vecinos en los próximos días... ...que las autoridades vean nuestra postura firme, decidida... ...y que cada uno de nosotros como ciudadanos... ...y como habitantes de esta tierra que queremos... ...y de la que nos sentimos orgullosos vamos a hacer. ¡Gracias!